La Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje firmaron un convenio para llevar la igualdad sustancial a los centros laborales del apartado B, en el acto que fue atestiguado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y las secretarias de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo y del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, además de distinguidas magistradas y magistrados, el magistrado Plácido Morales Vásquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señaló que en México los cambios provienen de las entrañas del pueblo. Los cambios, enfatizó Plácido Morales Vásquez, surgen del vórtice hacia el vértice de la pirámide social. Por eso la Cuarta Transformación nace de las entrañas del pueblo de México. Esta reunión es un paso en firme para la consolidación de la Cuarta Transformación Nacional en materia de justicia laboral. Así lo afirmó Plácido Morales Vásquez.